Porque mi corazón late Más fuerte cuando te veo El alma se me agiganta Cada vez que yo pienso Porque mientras son las noches Se me abrulla del lamento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día Sumido en el infelizón Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque entre mis pensamientos Siempre el tuyo va primero Y me entristece en tus penas Y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo Mi pelarse a ti más lindo Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Oh, 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 oh Nuevamente este verano Todos me heredan reír Nuevamente de tu mano feliz Nuevamente entre la arena Contigo voy a salir Hasta que amanezque el día otra vez Y este verano será azul Porque a mi lado estarás tú Todo tendrá el mismo color Azul de amor Verano azul, azul, azul Porque a mi lado estarás tú Verano azul, azul, azul Azul de amor En una playa vacía Contigo me quedaré Hasta que amanezca el día otra vez Yo murmuraré te quiero Y te voy a repetir Que a tu lado soy mi vida feliz Que este verano será azul Porque a mi lado estarás tú Como tendrá el mismo color Como tendrá el mismo color Azul de amor Verano azul, 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 azul Porque a mi lado estarás tú Verano azul, 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 azul Verano azul, 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 azul Quiero emborrachar mi corazón Para apagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si tu amor fue flor de un día Porque causé solo mía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para borrar mi ensoñación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias De sentir tu risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Tu respiración Angustia Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero repasarte Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Me da Puede caer Las rocas muertas de mi juventud Cuando quiero disfrutar To Te gustó Lloraba no león Tu tango gris, tal vez a ti te llera igual Algún amor sentimental Llor a mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si tu amor fue flor de un día Porque causé solo mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para borrar mi ensoñación Y más la vuelvo a recordar De sentir tu risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego Tu respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarte Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Quiero caer Las hojas muertas de mi juventud Ooooooooh ¡Gracias! 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 Los momentos Ayer cortos Hoy el medio los alargar No hay palabras Como antes Para arrullar nuestras vidas No se paran mil caminos de mentiras Y hasta quiero que me aduncies tu partida Hace un tiempo que te noto como ausente de mis sueños Si ya siento que lo nuestro va quedando en el recuerdo Tu sonrisa ha perdido la tortura que mataba Ya no vi duro de ansiedad con tu mirada De mi cariño de ayer no queda nada Música Tu sonrisa ha perdido la tortura que mataba Ya no vi duro de ansiedad con tu mirada De mi cariño de ayer no queda nada Música Quiero que te acerques y que me acaricies Tu ya sabes como Quiero que me quieras Insaciablemente tu Tu ya sabes como Aunque en cada entrega Sienta que me muera Dame mal cariño Eres un moema De mi cuerpo quema Cuando estoy contigo Quiero que me quema Quiero que esta noche Vistas en mi lecho Tu ya sabes como Quiero que tus brazos Me hagan mil pedazos Tú ya sabes como Quiero que me beses Tan ardientemente Hasta que mi mente Dicen que te adoro hoy Mañana y siempre Pecadoramente Te tu ya sabes como Quiero que esta noche Vistas en mi lecho Tu ya sabes como Quiero que tus brazos Quiero que tus brazos Me hagan mil pedazos Tú ya sabes como Quiero que me beses Tan ardientemente Hasta que mi mente Grite que te adoro hoy Mañana y siempre Pecadoramente Tu ya sabes como No me digan que ya no No me digan que ya no Que nuestro amor Se ha terminado Se ha terminado No me digan que ya no Tendré la luz De su mirada No me digan que se fue Que nunca más Volveré a verla Volveré a verla No me digan que se fue Digan que aún Puedo quererla Déjenme soñar Que el amarnos para siempre Aún es verdad Déjenme creer Que aún la puedo besar Que aún la puedo besar Quiero continuar Con la dicha Con la dicha de sentirte En mi pasión Quiero retener Para siempre Para siempre No me digan que se fue No me digan que se fue Digan que aún Digan que aún No me digan que se fue Que aún la puedo besar Quiero continuar Quiero continuar Con la dicha de sentirte En mi pasión Quiero retener Para siempre Tu amor La, 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 la La, 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 la Quien es Dime quien es Que al fin tarde o temprano Se sabrá Pero lo quiero De tus labios Escuchar Antes de que te vayas No después Quien es Dime, dime Quien es Que no voy a estorbarlos Con mi amor Por el contrario Sin reproches Ni rencor En plena libertad Los dejaré Los dejaré Dime 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 Quien es Que aunque lo sepa No le pienso reclamar El hombre nunca peca Solo por pecar Si no le da motivo Si no le da motivo Si no le da motivo Una mujer Dime 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 Quien es Que aunque lo sepa No le pienso reclamar Será una historia Será una historia Como tantas otras más Escritas con la vida De los tres Dime 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 Quien es Dime Dime Que aunque lo sepa No le pienso reclamar No le pienso reclamar El hombre nunca peca Solo por pecar Si no le da motivo Una mujer Dime 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 Quien es No creerás Que estoy mintiendo Cuando cada vez que hablamos Digo lo que estoy sintiendo Ni creerás aquellas cosas Que entre pétalos de rosas De espinas te van cubriendo Ni creerás esas promesas Que una vez alguien te hiciera Amparado en su tibieza No serán castillos de papel Aquellas cosas que Yo te voy a ofrecer Ni serán palabras por hablar Mil promesas de amor Caminos sin final Te daré cuanto mereces Todo el amor de mi vida Mi cariño sin doblecer Y tanto voy a adorarte Que no habrá un amor tan grande Que no habrá un amor tan grande Como el que yo pueda darte Que no habrá un amor tan grande Que no habrá un amor tan grande Que ya tengo otro amor Sé que te causaron Un inmenso dolor Todo Todo lo inventaron No habrá un amor tan grande Para separarme de ti No habrá un amor tan grande Y no habrá un amor tan grande Y no habrá un amor tan grande No habrá un amor tan grande No me respondes cada vez que yo te hablo Porque te niegas a entregarme tu cariño Lo que quiero explicarte es una equivocación No ves que quieren separarme de tu lado Es el motivo por el cual te lo han contado Quiero hablarte aunque sea un momento Después si quieres no nos veremos nunca más No me conté estas las cartas que te he mandado No me respondes cada vez que yo te hablo Porque te niegas a entregarme tu cariño Quiero explicarte es una equivocación No ves que quieren separarme de tu lado Es el motivo por el cual te lo han contado Quiero hablarte aunque sea un momento Después si quieres No nos veremos nunca más No nos veremos nunca más Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Veracruz 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 Me aleje de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Veracruz Mil violines en tu voz Susurraron un adiós Veracruz Un adiós que se perdió En la lluvia torrencial De tus lágrimas de amor Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Veracruz 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 Me aleje de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Veracruz La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Soy aquel que un día de enero quiso ser un poco más que una aventura para ti y desde entonces no te vuelvo a ver. No oigo tu voz ni sé dónde andarás, quise encontrarte y olvidar entre tus brazos esta larga soledad. Tal vez estés oyendo mi canción lejos de aquí. Tal vez al escucharla mi recuerdo volverá. ¿Qué vida llevarás, qué sueños vestirán y solo en mi canción tus besos vivirán? Y desde entonces no te vuelvo a ver. No oigo tu voz ni sé dónde andas, quise encontrarte y olvidar. Entre tus brazos esta larga soledad. Tal vez estés oyendo mi canción lejos de aquí. Tal vez al escucharla mi recuerdo volverá. ¿Qué vida llevarás, qué sueños vestirán y solo en mi canción tus besos vivirán? La 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 la... La 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 la... La la la... Gracias por ver el video.